Elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal detuvieron a una persona que transportaba 22.800 huevos de tortuga marina, especie protegida en peligro de extinción. El hallazgo se logró tras realizar un operativo de inspección, seguridad, vigilancia y prevención del delito en la carretera Coatzacoalco-Salina Cruz. En el kilómetro 280 más 800 del tramo la ventosa Tuxtepec, con dirección a Juchitán, oficiales de la Policía Federal detuvieron a un vehículo con placas del Estado de México, pues circulaba sobre la raya longitudinal. El conductor dijo no contar con la documentación que avalara la transportación legal de los huevos de tortuga, por lo que fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Matías Romero. Otras tres personas fueron asesinadas este lunes en la comunidad del distrito de Ejutla y en Juchitán de Zaragoza informaron fuentes policíacas. De manera preliminar, se dio a conocer que en San Juan La Chigaya Ejutla fueron asesinadas a balazos dos personas, mientras que una tercera fue herida de gravedad y trasladada a la capital del Estado. Hasta el momento, no se tienen mayores detalles del caso. En un domicilio ubicado en la calle Olvido de la Comunidad de Reforma perteneciente al distrito de Putla, Villa de Guerrero, fue encontrado sin vida a un cuerpo de un hombre luego de que presuntamente había ingerido una sustancia tóxica por error. Familiares del hoyo exiso, quien tenía 52 años de edad, fueron quienes se percataron de los hechos cuando al llegar a su domicilio lo encontraron ya sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades de la zona. Al reporte del hallazgo arribaron agentes estatales de investigación adscritos a la comandancia local de Putla, quienes iniciaron con las investigaciones del caso.